Dado el reciente acuerdo del Consejo de Rectores, nos interesa señalar que la declaración que da cuenta del acuerdo nos parece absolutamente inexplicable e incomprensible. Nosotros ya señalamos que cumplíamos con los criterios que indicó el propio Consejo de Rectores y que deberían satisfacerse al 25 de abril, en una fecha que era casi imposible de satisfacer. Al respecto, quiero señalar que lo que indicaron en el Consejo de Rectores era, primero, acreditación por cuatro años, la cumplimos. Segundo, que los controladores, es decir, los socios de la corporación, fuesen personas naturales o jurídicas sin fin de lucro. Actualmente, los socios de la corporación Universidad San Sebastián son solamente personas naturales. Que las instituciones debían comprometerse al cumplimiento íntegro de las normas y procedimientos del sistema único de admisión. Lo cumplimos expresamente en la carta donde solicitamos la incorporación al SUA, así lo señalo. Por último, que las instituciones deben demostrar compatibilidad de su misión y visión institucional con los principios del sistema único de admisión. Enviamos nuestra misión, nuestra visión y los antecedentes necesarios para demostrar que sí cumplimos con este planteamiento. Nos interesa señalar al respecto que sería extremadamente importante conocer la posición del gobierno, que ha venido señalando que le interesa que exista un sistema de admisión abierto y ojalá con participación de todas las instituciones. Ahora, decía que nos parece inexplicables, menciona antecedentes que nos le permiten verificar la inexistencia de lucro. Nos gustaría mucho conocer cuáles son esos antecedentes, cómo los interpretaron, de dónde salieron. Es inconsistente. También nos parece necesario conocer si a partir de esta declaración y de esta interpretación que está haciendo el conjunto de rectores del Consejo de Rectores, van a hacer algún tipo de juicio respecto a todas las universidades que hoy día participan en el sistema único de admisión. O si solamente están haciendo un juicio con algún grado de interés respecto a las universidades que ahora están planteando unirse a este sistema. Desde este punto de vista, quiero señalar que me molesta profundamente que se constituyan en verdaderos administradores de la moral de los demás. Yo personalmente, como rector de la Universidad de San Sebastián, señalé que cumplíamos con este requisito. Me comprometí a que no iban a haber desviaciones de ningún tipo respecto a los principios y criterios que señalara el Consejo de Rectores para el Sistema Único de Admisión. Ellos están interpretando que no tienen confianza. Me gustaría mucho saber de dónde surge ese argumento. Es muy curioso que se haya dado a conocer en esta fecha que en la práctica no hay posibilidad alguna de un recurso, puesto que cualquier resolución, algún recurso que presentemos va a ser extemporánea. Es decir, ya se va a haber comenzado el proceso de admisión para el año 2017. Por eso me parece legítimo hacerse la pregunta. ¿Hay algún tipo de defensa de intereses en el Consejo de Rectores? ¿Los rectores están constituyéndose en una especie de club hermético que no deja ingresar a nadie más al Sistema Único de Admisión? Creo que nuestros estudiantes y académicos se merecen una explicación. merecen una reflexión profunda, que cuando una universidad cumple todos los requisitos que una determinada institución ha puesto para ingresar a un sistema, posteriormente se cambian los criterios, se juegue con la confianza en el sistema y en definitiva no esté de acuerdo con lo que el resto de las instituciones están tratando de hacer. Gracias. 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 Gracias.